Hola a todos bienvenidos a mi canal espero que estéis muy muy bien no olvidaros de suscribiros a mi canal de comentar y de compartir todos mis vídeos madre mía chicas esta es la cuarta vez que me lavo el pelo en todo este tiempo y esta última vez no lo has visto porque no se lo he podido enseñar ya que mi cámara y los vídeos que he grabado no han salido como deberían de salir pero bueno no pasa nada creo que voy a poder enseñaros alguna de las fotos o vídeos de la última vez que me lave el pelo a veces pienso que el pelo no está creciendo lo suficiente o quizás que estoy un poco estancada no sé pero creo que estoy casi casi igual que la última vez la otra cosa que también me estoy dando cuenta es que estoy perdiendo mucha cantidad de pelo y no sé si es porque realmente no estoy secando me el pelo sola y lo estoy haciendo con ayuda de la secadora en la peluquería así que he decidido que voy a buscar una secadora que pueda ayudarme a terminar todo el proceso de la mejor forma posible y cuando llegue a la peluquería únicamente tenga que hacerme los tíminis o lo que sea que me voy a dar no guay y me vais a disculpar pero estaba viendo una película con mis niños mirar aquí os voy a enseñar cómo he tenido el pelo como máximo en volumen y en largo no lo he tenido más largo que éste y siempre que me crece pues está como desnivelado por eso esta vez quiero cortarme el pelo todas las veces que sea necesario y que cuando crezca todos los pelitos los pequeñitos los grandes los medianos crezcan con el mismo nivel y con la misma cantidad ahora mismo como podéis ver tengo muchísimo volumen pero siento que debería de tener más pero bueno paciencia paciencia antes de continuar os voy a enseñar que me he comprado algunas cositas como estas gomas que son más grandes que las que yo un poquito duro son más grandes que las que yo normalmente tengo así que yo me duele el pelo tengo pelo muy sensible a mí no sé por qué pero siempre que me quito las trenzas tengo como el pelo más sensible así que bueno me he comprado estas gomas que son más grandes y cuando se mojan no se me quedan enganchadas como las pequeñitas y se me rompe muchísimo el pelo por eso estoy utilizando estas de aquí la separación lo hago en seis la otra vez que me estaba también lavando el pelo lo hice en seis lo veo que es muchísimo más fácil y voy a utilizar esta marca que es amalfia es un acondicionador de pre shampoo lo pones antes para que el pelo se te puedan moldear un poquito mejor el olor no es nada del otro mundo es algo bastante normal pero lo voy a utilizar porque no quiero romperme el pelo o sea quiero intentar buscar las maniobras posibles las formas posibles los productos posibles para tener menos break en mi pelo no es nada fácil yo pensaba que sí pero no es nada fácil utilizar bueno la verdad es que no pensaba que sí siempre he pensado que mi pelo que es 4c es bastante complicado pero jolín de verdad que hacer el seguimiento del pelo lo es muchísimo más pero tengo tantas ganas de que me crezca el pelo que estoy dispuesta disponible y preparada para hacer y comprar todo lo que tenga que hacer y comprar ahora que ya me he lavado el pelo así es el resultado esta vez no los voy a enseñar ese es el bombar y ha hablado de ello en mi último blog esta mascarilla de anticaída la compré aquí en guinea ecuatorial huele espectacular y así es como se ve desde dentro lo compré en semo no recuerdo el nombre lo pondré por aquí y esta mascarilla es la que quiero utilizar hoy significa que no voy a utilizar acondicionador simplemente la mascarilla pero como quiero que la mascarilla anticaída de la marca bombar me penetre que mal suena pero que entre bien dentro de mi cabello que haga todo lo que tiene que hacer voy a dormir con la mascarilla ya la he utilizado porque obviamente está haciendo este vídeo y sí que ha chupado bastante pero no siento que ha hidratado igual que shape mosto que es la que normalmente suelo utilizar así que bueno vamos a ver en mi segunda vez que lo utilice pero no me termina de convencer siento que mi pelo necesita otro tipo de producto y esta mascarilla no es realmente lo que yo creía que iba a ser pero bueno me queda producto así que lo voy a utilizar estoy utilizando guantes ahora porque la otra vez fue horror y ahora que lo utilizo súper bien vamos directamente con la bolsa que ya la conocéis esta vez me he puesto doble porque quiero dormir y que quiero que bueno haga todo el trabajo que supone que tiene que hacer y ahora me voy a poner esta red que me va a sujetar para que por lo menos me dure y no se me quite por la noche que ese es el punto realmente me ducho y os veo mañana ya es el día siguiente oh my god que sueño no lo he podido evitar lo siento como estáis bueno esta es la mascarilla de herbalife y me la he puesto porque esos dos granos me estaban fastidiando pero bueno me voy a poner otra vez los guantes me lo voy a atar con una goma para que no se me mueva y no se me no entre el agua por dentro después de esto quiero quitarme la mascarilla a ver cómo ha trabajado y mientras me la quito os voy a decir que bueno el pelo estaba suave estaba muy muy suave la verdad las cosas como son podéis ver toda la cantidad de mascarilla que he puesto no he pensado voy a poner poco y tal estaba muy muy suave podéis ver la cara de contenta y de feliz pero después de lavarme el pelo después de que pasara un rato no note lo que noto con en mosto nunca sé pronunciarlo vale wey y lo voy a poner aquí para que lo veáis esta es la crema que también nos enseñen en el otro bro que me la voy a poner y se supone que ahora que estoy con el pelo mojado debería de secármelo con la secadora y no lo tengo esto es un step muy importante que tengo que aplicar así que me voy a poner las pilas y a buscar aquí en guinea una secadora que pueda hacer el trabajo que necesito que haga antes de que yo vaya a la peluquería porque normalmente siento que estoy estancada porque me falta esta parte súper fundamental de el crecimiento de mi pelo porque ahora ya estoy poniéndome la crema pero me lo estoy poniendo con el pelo mojado a mí no 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 es no es realmente el baño está fatal 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 esto es lo que peor llevo de lavarme el pelo necesito un grosje así que vamos a la peluquería después de terminar de lavarme el pelo me estoy dirigiendo a la peluquería con el pelo mojado y voy a empezar con el secado del pelo cuál es el problema con esto que normalmente me hace daño me duele siento que yo lo haría de una forma bastante más delicada ya que es mi pelo ella me lo hace uno súper bien vale no estoy diciendo lo contrario pero siento que yo misma debería de hacer este proceso de secado creo que yo misma lo debería de hacer con tranquilidad con tranquilidad o sea tranquilamente y coger el tiempo que necesito para secar mi pelo y no peinarlo tanto siento que mi pelo no necesita que se le peine tanto porque necesita poco peinar siento que cuanto más lo peinas más cantidad de pelo pierdo y esto me da mucha mucha rabia así que ahora que estoy aquí estaba sentada pensando digo ves ahora me estás peinando otra vez no me hubiese gustado que me sigas peinando pero no estoy mal porque ella me esté peinando sino porque es algo que yo debería de hacer porque sé que mi pelo es muy delicado se rompe muy fácilmente y lo último último que quiero es perder un solo pelo la verdad no quiero perder un solo pelo así que ahora vamos directamente a las trenzas esta vez me hacer un peinado me hacer timinis me apetece muchísimo hace mucho que no lo hago así que me hacer unos timinis y madre mía os voy a decir uff ya tenía el cuero cabelludo muy delicado me dolía y cuando me estaba cogiendo los timinis estaba diciendo ay por favor no puedo más que esto se termine pero aparte de eso yo me veo y digo guau qué bonito los timinis están así bien grandes grandes no me gustan los timinis pequeñitos así que me ha encantado como lo ha hecho tiene una muy buena mano pero como ya tenía la piel muy delicada pues ya me dolía más de lo que normalmente no tendría que doler así que mirar la cara que tengo y mirar las caras que pongo es de dolor de verdad me dolía muchísimo y cuando ya más ya estás terminando es cuando más te duele y yo decía dios mío que terminemos ya porque no puedo más él ha ayudado tanto para separarlo como para sujetar el principio y cuando ya estábamos terminando y decía por fin dios mío qué dolor pero me encantan mis trenzas me encantan me encantan bueno luego ha venido una parte que es la parte más complicada de todo esto madre mía chicas yo creía o sea yo creía que me daba un patatus vale como todas sabemos después de hacernos trenzas cualquier tipo de trenzas normalmente con extensiones de este tipo qué sufrimiento y qué bonito me estoy hablando me estoy hablando a mí entonces lo que haces normalmente es mojarte el pelo con agua caliente vale eso todas lo sabemos todas las africanas lo sabemos no importa en qué parte eres de áfrica sabemos que esto es así y yo nunca he tenido problema con esto porque llevo haciéndome trenzas desde yo qué sé no sé si de los 10 años pero hoy es mucho es un poco o mucho, eh? la verdad para que mentir mucho es mucho, poco es un poco no, es un poco empiezo poco y es cuando mucho sube no, es mucho hoy fue otra historia dios mio, yo sentía el vapor que estaba quemándome todo el pelo los poros abiertos entrando todo ese calor, ay no, no lo he pasado realmente mal luego me ha puesto la espuma que me ha encantado porque le ha dado una definición perfecta, luego me lo ha secado un poquito ahora está frío si, un poco doloroso la verdad, porque mi pelo ahora mismo está, no me tocas, de hecho déjame en paz que me quiero ir, y un poquito de spray para darle ese brillo que va a hacer que todo vaya perfecto vale, entonces si, me dolía muchísimo, de verdad quizás estoy exagerando, pero me dolía muchísimo pero bueno, en definitiva este ha sido todo el proceso de lavarme el pelo y os voy a ver obviamente en mi próximo video un besito muy grande y no olvides suscribiros, bye bye